Música En el rock argentino, Luca Prodan fue un hecho inexplicable, un italiano radicado en Londres que eligió exiliarse en la Argentina, donde se convirtió en una figura muy popular. En esta sencilla, pero no por eso menos emotiva ceremonia, procedo a devolver estos anteojos a su dueño original, Luca Prodan, líder actual de Sumo. En mi familia era imposible ser líder en presencia de mi papá, porque mi papá era el líder total de la familia, era el caput mundi y era el capo familia. Ahí vestido de pequeño gladiador o algo está Luca, el director era amigo de mi papá, que era productor y director de cine también, y lo vestieron a Luca como para hacerle sentirse protagonista de una película. Nacido en Italia en 1953, Luca Prodan fue el tercero de cuatro hermanos. Sus padres lo internaron en el colegio Gordonstown. Acá estamos en un viaje que hicimos con mi papá, mi mamá y yo. Yo soy el chiquitito allá en el centro. Fuimos a visitarlo a Luca en Gordonstown, en Escocia, desde Roma. El colegio estaba dividido en seis casas y nosotros vivíamos en la misma casa. Era un tipo muy divertido, entonces también era bastante reo, bastante luchando contra el sistema del colegio. Un colegio donde la familia real británica mandó a sus hijos, o sea, con una estructura muy formal. Esto es un equipo de rugby del colegio donde estaba Luca en el norte de Escocia. Esto es Timmy McKern. Y acá está Luca. Lo que hacen es que te dan unas horas por semana en que tienes que escribir una carta a tus padres. Dibujaba la bota de Italia y ponía, viva la Italia. Y en casi cada entrada de su cuello decía, quiero que me saquen de acá. No veo la hora que me saquen de acá, me tienen que sacar de acá. En un momento paró de escribir. O sea, ahí empezó a ser rebelde. Se transformó en rebelde y ahí fue al choque con mi padre, que era la autoridad austro-húngara de otro siglo, prácticamente. A mediados de los 70, Luca se escapó del colegio escocés y partió a Londres, donde asistió al nacimiento del punk. Luca había visto a los X-Pistols en Londres, Luca sabía lo que era el reggae. Cuando acá reggae era una palabra, no sabíamos ni cómo se pronunciaba. Había visto a Madness, había vivido todo el surgimiento del post-punk con Joy Division. Había trabajado en la disquería Virgin en Marble Arch, en el centro de Londres. Entonces tenía un conocimiento, yo no diría enciclopédico, pero muy profundo, de varios estilos musicales. El rock, el rock, ¿qué es el rock? ¿Es el core, al revés, o no? Por supuesto, el músico más talentoso que atravesó este territorio. Pero no hay nadie que ni remotamente se le parezca a Charlie, quizás. Charlie quizás tenga la misma potencia creativa que Luca. En 1977 comenzó a probar drogas pesadas. Su vuelta a Roma lo llevó a vivir una nueva experiencia extrema, la cárcel. Por injusticias que tienen que ver con el sistema italiano, es muy injusto. Se bancó seis meses una vez, ocho meses otra, de cárcel, en condiciones muy duras, que lo marcaron también. Y yo me había venido acá, y ahí es donde me escribe que había vuelto a Inglaterra a vivir en Brighton. Y cuando vuelvo a Londres, bajo el tren, tomo un taxi, le doy la dirección al taxista y me dice, ¿ahí vas? Porque era una especie de casa tomada, que estaba todo mal. Lucas era como un club de los despreciados. Decido volver a la Argentina. En verdad iba a venir unas semanas y me quedé. Me terminó casando, estuve viendo unas hijas, y él seguía en Londres. Y en esa etapa, es como la etapa más negra de Luca, donde se hace adicto a la heroína. Y realmente es como si toda su vida se iba a la mierda. Se contagia hepatitis, estuvo en coma hepático, que realmente parece que fue un milagro que se salvó. Una foto de su viejo amigo Timmy, en las sierras de la provincia de Córdoba, en la Argentina, le hizo pensar que allí podría recuperarse y comenzar de nuevo. Creo que él estaba realmente perdido y pensaba que la vida se había acabado para él. Hasta físicamente estaba muy, muy mal, ¿no? Y cuando él, como casi con desesperación, dijo, yo quiero ir acá, acá es donde voy a ir. Tengo que ir, o sea, mi mamá, mi papá, ellos ya casi no sabían más qué hacer con él. Al principio viene, obviamente no, curado de la heroína. Se había tomado su último pico antes de salir, trajo unos frasgos de metadona, que era para ayudarlo, pero creo que en el viaje se los tomó todas. Pero llegué a Córdoba, donde realmente no había nada, de ningún tipo, y se curó. Al principio estaba destruido, no tenía fuerzas y estaba como dormido, llamarlo. Pero con el pasar del tiempo se recuperó. Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Es así que es Argentina. Entra el alcohol que, de cierta manera, sustituye su necesidad de algo con el alcohol y empieza a tomar mucho alcohol. ¿Qué lo podía sorprender de nuestra porteñez? Si somos tanos que hablan en castellano. Si tenemos esa viveza criolla heredada de ellos, ¿qué lo podría sorprender a Luca? Nos tenía bien calados. Yo en esa época administraba un campo, estaba muy metido en cosas de campo y él quería hacer eso, iba a comprar vacas y te había traído un dinero de allá. O sea, pasan varios meses y todo eso de campo era medio ficticia. Y él empieza a decir la idea de formar un grupo y se da cuenta de que la Argentina estaba como atrasado en la música. Él había vivido todo el cambio, punk. Y veía que acá estaban todavía con el rock sinfónico y que estaba como muy estático y que decía, podríamos hacer algo. Acá es donde vinimos de Córdoba, Sumo se vino para Buenos Aires, nos quedábamos acá con Luca, ensayábamos acá y hasta hicieron el primer show en este jardín, como grupo, a público de la familia. En ese momento, en 1982, estaba haciendo una música que en Argentina no se hacía, una música que tenía que ver con el punk, que tenía que ver con la new wave inglesa, pero que era muy oscura también. Un improvisado escenario en un cine de la Ciudad de Federación, en Entre Ríos, en el fin del 82. Y después, lo que sí cambió mucho fue cuando abre Einstein, que fue como el primer lugar como para todo lo más alternativo de Buenos Aires. La primerísima época de Sumo. Allá atrás se entrevé el brazo de Socol en batería y Diego Arnedo tocando bajo. Cuando tocábamos en Café Einstein, que tocaba primero Sumo y después los tuits, cuando salíamos los tuits, después de tocar Sumo, imagínate, empezaba el punk y todos se golpeaban, se escupían, qué sé yo, y yo les decía a los punk, ustedes son punk, los punk, para demostrar su actitud de rebeldía, se suicidan. Entonces, ¿por qué no se matan? ¿Para qué? Me empezaban a escupir. Y ahí venía Luca, se colgaba de una vía al techo y empezaba a pegar a la gente. No molesten a Pipo. Aguante la amistad. Y era una banda recontra potente en vivo. Siempre lo que salía para afuera era tremendo. Era como aterrizar en otro lugar. Vos podías ir a ver distintos shows, que en esa época había muchos circuitos de pubs, y más o menos todo estaba en una línea. Y esto rompía con todos los moldes, desde la gente que lo iba a ver hasta la música que ellos hacían. Y además estaba la figura de Luca, ¿no? Este personaje que salía al escenario con una careta, que tenía una melena rasta. Y a mitad del primer tema del grupo, cuando ya la música adquiría énfasis y dramatismo, se sacaba la careta y abajo había un pelado. Que era una cosa que en ese momento era muy inusual. No había pelados en el rock argentino. Luca, ¿qué hay debajo de esa peluca? Con perdón de la truca. A ver. Ah, la famosa cabeza brillante. La famosa pelada de Luca Prodan en vivo y en directo aquí. Veníamos de la era hippie, con todos los pelos por el hombro, y era casi un signo de respetabilidad rockera tener pelo largo. Luca vivía en esta casa conmigo. Germán, que es de Burlingham, vivía en la casa de sus padres acá en Burlingham. Alejandro también era de Burlingham. Y Diego Arnedo también era de Burlingham. Entonces eran todos como a pocas cuadras de acá. Luca iba a un barcito acá en la estación, que justo se reabre hace poco. Estuvo cerrado muchos años. Pero un típico barcito que pasaba ahí para tomar una ginebra y seguir de viaje. Y conocía a los personajes de los bares. Era una persona sencilla, muy buen tipo. Conversaba conmigo, con cualquiera que se le cruzaba como... Como nada, era un hombre muy amable, sencillo, con la gente sencilla, con todo el mundo. A K.L., yo sé que hizo el tema, estoy rodeado de estos viejos vinagres. Y le gustaba un poquito la ginebra, como quien dice, ¿viste? De vez en cuando una ginebrita se tomaba, ¿no? Lo vi cuando vine acá y que a la mañana del día después de llegar, me llevó a la estación de trenes de Urlingham, donde ya estaba el mozo que lo vio llegar. ¡Luca! ¡Pum! ¿Qué está preparando? No, no, es algo que tomo yo. A ver, lo probé. Estamos en como una especie de gin. Bueno, se llama ginebra. Y se tomó, tomó dos vasos de ginebra helada, así. ¡Tah! ¡Tah! Y después así, ¡ah! Ok. Y ahí, te clavaba la mirada. O sea, él empezaba el día así, como un auto, le pones la nasta y va. Un señor, sí, 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 no, no, muy educado, muy amable. Hasta un momento le dijimos, pelado, vos la tenés. Él dijo, no, yo no la tengo, la tiene Sadaí, ¿viste? Esas cosas, ¿no? Dice, una buena persona. Nunca no quería a nadie. Los museos rockeros de acá son unos pelotudos. De la marca es mala. Charlie García es un puto, qué sé yo. Era medio pesado, era medio pesado. Se ponía ansioso en la conversación. A mí no me agradaba la conversación. Me tocaba virus en un lugar, me acuerdo, en Mar del Plata. Dice, bájense estos putos que tengo que tocar yo. Le decían con humor igual, pero no quería a nadie. ¿Qué se cree que son? Argentinos chantas de mierda. Porque era un tipo muy bien educado. Era un gentleman, tenía buenos modales, tenía mucha cultura. La formación de Sumo siempre fue inestable, pero de a poco sumó integrantes que permanecieron. En 1983 grabaron Corpiños en la madrugada, uno de los primeros intentos de producción independiente en la Argentina. Poco después comenzaron a trabajar con una discográfica. Y ahí fue donde los puso en su mira un pibe con muy buen criterio, Walter Fresco, que trabajaba en Colombia, en CBS, que vendía Sony BMG. Íbamos viendo cómo íbamos a tratar de hacer la historia porque, te digo, post Malvinas, las radios habían puesto mucha restricción a los temas en inglés. Era el 25% de la programación, nada más lo que se podía emitir en inglés. Y Sumo tenía prácticamente todo su repertorio en inglés, a excepción de La rubia tarada y algún tema más. Entonces tuvimos que hacer ir de a poquito. Un pseudo puntito con el acento finito, quiere hacerse el chico malo. El primer ascenso, el primer momento de aceptación popular lo tuvieron en la cancha de estudiantes de caseros. Cuando hubo un festival, que debe haber sido en marzo del 82, un poco antes del tema Malvinas, donde actuaban en un festival donde estaban también, creo que Memphis, La Blusera y un par de grupos más, y cerraba Papo con Riff. Entonces, claro, las hordas del carpo estaban impacientes, porque había que esperar no sé cuántas horas para que viniera Riff. Entonces estaban a los gritos, y vamos Papo, y dale Riff. Entonces Sumo aparece inmediatamente antes de Riff. Y la creencia entre nosotros los periodistas es, uy, loco, qué mal le van a pasar estos tipos. Entonces va a cantar Luca, y dice, dale, Papo. Y dice, qué Papo ni Papo, yo le desafío a Papo a correr una carrera conmigo tomando ginebras hasta Rosario, a ver si me gana. Y automáticamente se callaron todos, porque reconocieron que ahí había un tipo que se bancaba la parada de salir antes que el carpo. Él no era muy de mostrar lo que estaba haciendo, pero veía que estaba como orgulloso. Y en algún punto, aunque nunca lo vería directamente, le quería mostrar a mi padre, mira, que yo, o sea, estoy haciendo algo con mi vida y es algo bueno. Mi papá nunca le dio bola, no quiso escuchar un tema de Sumo, no le interesó nada. Bueno, para él, bueno, ah, las drogas, el rock'n'roll, sí, sí, y mi hijo, la oveja negra de la familia. Luca siempre fue igual. Auténtico, muy bohemio, no le interesaba si estaba desafinado, si esto, si el otro. Era muy genuino y siempre mantuvo una línea, la de él. En ese momento tenías a Federico Moura, que era como una especie de David Bowie con todo su glamour. Tenías a Gustavo, que era un personaje muy british, en un punto. Tenías a Miguel Mateos, que condensaba la esencia del americano exitoso. Y Luca era lo antiestrella. Andaba con unas zapatillas rotas, con un pantalón de esos que usan en el campo para riar vacas. Luca tenía una gran formación cultural. Sabía mucho, por ejemplo, de cine. Interesado a cosas también que no eran vistas bien en su momento, como la science fiction. Philip K. Dick lo leía cuando nadie ni sabía quién era. Pero tenía una enorme conocencia de la science fiction, porque le parecía que era un subgénero que realmente hablaba de las cosas éticas y de los espejismos de la tecnología, que es algo que le interesaba a él. Tiene una cultura humanista que lo hacía sentirse igualmente cómodo ante personas importantes, entre comillas, o ante el hombre común de la calle. Vos lo veías en Córdoba, quizás tocaba en un hotel que había ahí, lleno de jubilados, y los ganaba, ganaba a todas las jubiladas. Los viejitos todos lo querían mucho. Tenía esa cosa de poder comunicarse muy bien con la gente. En Concepción era un hippie, o sea, no sé, es lo mismo que él capaz que iba a cobrar hasta ahí una cantidad de plata y se la gastaba en una noche. Podías verlo disfrazado, podías verlo con esos anteojos que tenía, esos anteojos gruesos pintados, pero era parte como de su espíritu de clown, porque tenía algo de clown. Bueno, a mí me gusta el verano, me gusta... Escucha, lo que pasa es con esos ojos tan enormes y redondos, y cuando hay uno solo que te mira así, yo me asusto, por eso uso estos. Tenía algo payasesco en el buen sentido, ¿no? Algo de tomarse la vida con ironía y con solfa, porque él sabía que en el fondo, bueno, que nos tomamos a nosotros mismos con demasiada seriedad. Y siempre trataba de desarticular todo eso. A mí me encanta. Tenía esa cosa bien tan a decir, vamos, a mí me la vas a contar, ¿viste? Lucas siempre hizo lo que quiso. La verdad que era el más bohemio de la banda, al que menos le importaba la estética, ni el look. Él salía, cantaba, y ahí va. Ya a esa altura había habido unos nuevos cambios, estaba ya la formación clásica que todo el mundo conoce. Ese año actúan en el Teatro Astro, si recuerdo bien, del centro, con dos luchadores de sumo como escenografía, y a fines del 85 participan en el primer festival, en el festival Rock and Pop, que sirvió de lanzamiento de la radio y de la revista. Y ahí fue un golazo. El éxito de Sumo se acrecentó con Llegando los Monos, el segundo álbum, editado en 1986. La banda funcionaba, pero la vida de Luca no. Era un alcohólico que tomaba hasta durante la noche para seguir durmiendo. Andaba siempre con una botella de ginebra en el bolso. Ya en la última etapa era un alcohólico tradicional. Mi hermana, cuando descubrió esto, empezó como una madre italiana. Y me dijo, Luca, ¿qué haces ahí? Y me dijo, ah, shut up. Ella le hablaba en inglés a ella, y ella le hablaba en italiano. Y ella le escondía las botellas de ginebra, ¿viste? Le escondía, lo tiraba. Y él le escondía a ella. Fuimos al baño de la casa de Tim y la había escondida en el cozo del agua, viste, del inodoro arriba. Escondida la botella de ginebra, para que mi hermana no nos podiera esconder o tirar. Era todo un círculo de locos. Los comentarios que circulaban entre los músicos de Sumo eran que Luca no estaba bien. Y de que era un problema que no era solamente físico, que era un problema también espiritual. Una mezcla de las dos cosas. Bueno, es difícil apartar una cosa de la otra. Y Luca estaba mal. Bueno, pero mucha gente está mal y no se muere, quiero decir. Evidentemente hubo alguna circunstancia que alteró definitivamente el balance de su vida. Yo creo que era más fuerte, mucho más fuerte que él. Porque era un tipo inteligente, no era un boludo, ¿entendés? Entonces, estoy seguro, estaba consciente a dónde iba. After Chabón, editado en 1987, fue el tercer y último disco de Sumo. Las canciones más que compuestas fueron improvisadas. Debido al alcohol, Luca se había vuelto inmanejable. Fantaseaba con irse a la provincia de Formosa para recuperarse, pero pronto entendió que tenía menos tiempo del que pensaba. Luca me dice, te quiero saludar, Pipo. Te quiero mucho, qué sé yo. Estoy podrido ya. Estoy podrido de acá, la América es muy mala, la Ginebra me está haciendo mierda. No sé, por las dudas de que me quiero despedir ahora. Y a mí se murió. Yo me acuerdo que lo conté a Luca antes de que se muriera, dos meses antes. Ya estaba podrido. De Sumo estaba, había formado una banda que se llamaba Luca y los apestosos. Y lo vi ahí en Medio Mundo de Barriete, pero ya era otra música, estaba haciendo una música más punk. Y ahí, viste, me esbozó algo. Yo, francamente, hoy no te puedo decir lo que era. Sé que era algo como un cansancio con la banda, una... Estaba mal. Y me decía que estoy mal físicamente, o sea, estoy pasando un momento que no me está gustando, te necesito ver. Y me decía, queremos hacer algo juntos, tengo ganas de cambiar, no sé, viste. Había un monstruo adentro de él que le ganaba. Le ganaba en esa parte. También lo llevaba. Lo llevaba en su estado de libertad y todo lo demás, pero a la vez lo estaba consumiendo. Lucas pensaba cobrar unos pesos e internarse, pero no llegó a tiempo. Murió a fines de 1987. Lucas se quería ir a la mierda, ¿no? Justamente se pica heroína cuando está por cobrar los primeros 80.000 mangos que le iban a dar el derecho de autor y que se iba a comprar una casa en Córdoba. La novia estaba por recibir el psicólogo. Yo creo que fue uno que no quiso saber. Tiene un pico de heroína que no se daba hace mucho y, claro, fue una sobredosis. Se murió de sobredosis nunca. Eso nunca se confesó públicamente, pero la realidad, más allá de lo legal, es que se murió de una sobredosis. Lucas no se sentía contento en ese momento con cómo estaba, con el giro que había tomado su vida en esas últimas semanas, por lo menos. Y cuando llega su madre acá, después que fallece, que llegan un día después que lo enterramos, me agradece esos años extras que le di a la vida de Lucas. Porque ella, cuando él salió de Italia, estaba como muy enferma. Y yo le di a la vida de Lucas. Y yo le di a la vida de Lucas. Y yo le di a la vida de Lucas. And he said he slept on the mattress. I said, oh. To me, it seemed terrible. Now it's not terrible. And I said, and where's his cupboard? Where? Armadio, his cupboard. He said he never had a cupboard. I said, where are his clothes? He said he had no clothes. En un sentido, y uno tiene culpas, es que no llegué a tiempo y todas esas cosas Pero por lo que me contaron todos, dices, estaba realmente muy mal ya Con el hígado, con varias cosas, o sea que... Obviamente lo extrañas como un amigo Y lamentás que no está, porque pudo haber estado Eso quizás es lo triste, que uno no... Siempre te queda la sensación que tendrías que haber hecho más para que esté Y uno a veces piensa, quizás, lo que tendríamos que haber hecho era disolver zumo para que viva Pero quizás no era tampoco ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!